qué tal amigos de youtube cómo han estado muy buenas tardes bienvenidos de nuevo proyecto mx auto boutique mi nombre es rené y pues bien el día de hoy les voy a presentar este bonito jetta gl y que nos están trayendo para un ajuste y calibración del sistema de audio hay muchas inconsistencias que ciertamente no les voy a decir pero es a propósito porque quiero que ustedes las noten y quiero que me digan qué es lo que está mal por aquí ojo instalación no voy a mover es únicamente calibración y les voy a decir lo que trae de equipo de audio y ahorita ustedes lo van a ver y lo van a escuchar así que vamos a ver por acá bueno si quieren me voy primero a la parte de acá adentro ahí se alcanza a ver perfectamente muy bien tenemos bloque de distribución bloque de distribución cableado de cobre excelente calidad aquí tenemos dos amplificadores de la marca rock series el modelo es el 1000.1 que están utilizando para alimentar dos bajos abro este paréntesis aquí dos bajos de la marca pioneer champion 12 pulgadas vale ese es el primer tip por ahí de adivinanza aquí tenemos otro bloque de distribución perdón como se podrán dar cuenta tenemos cuatro crossover lo que significa que en las puertas tenemos set de medios de dos vías de la marca focal access uno en cada puerta bueno un set de medios delantero un set de medios trasero tenemos este amplificador de la marca sound magus sí y tenemos otro amplificador oculto y el epicentro así como un procesador de audio vale ya no ya no ocupo aquí está oculto lo demás del equipo y pues hasta aquí ustedes podrían decir pues está todo bien no ok por la parte de acá no se ve nada del equipo ciertamente está completamente cerrado por una tapa y ahorita les voy a mostrar déjenme un poquito esto es que sale por abajo muy bien ya saqué la tapa para que puedan ver lo que trae de equipo ahí como les decía su buffer su buffer su caja de este lado tenemos unas pioneer coaxiales de 6 x 9 a los costados y si nos vamos por acá por acá por acá podemos ver en la parte de aquí abajo el procesador déjenme prendo la luz para que lo vean bien ahí está ahí tenemos el procesador ahí lo pueden ver bien y ahorita voy a pasar a la prueba de audio para que ustedes mismos lo escuchen muy bien pues ya estoy dentro del auto y les voy a empezar a platicar ya vimos que trae el procesador de audio por la parte de acá abajo están mis controles tanto el procesador como del perdón del epicentro estamos trabajando con la unidad de info entertainment de agencia y pues bien vamos a ver qué es lo que qué es lo que no se oye muy bien así que les voy a poner esta canción es de bad bunny sí porque nuestro cliente es joven y nos dijo sabes que yo lo que escucho es reggaeton y aquí creo yo que está la mayor parte de los de los problemas se han dado cuenta o he subido varios vídeos que nos han traído respecto a ajuste y calibración y el común denominador que yo encuentro es que los que instalan las personas que hacen este tipo de trabajo que nos traen a nosotros no es que esté mal sino que creo que hizo falta un poquito el conocimiento hacia el cliente si por ejemplo para lo que trae de equipo este chico ahorita van a escuchar el coche no estamos hablando equipo premium de sq ni mucho menos ese equipo 100% comercial pero para lo que trae la cantidad es a lo que me refiero se debería escuchar muchísimo más y pues la verdad es que no sucede así ni ni como debería de se me explicó y estoy utilizando palabras que él mismo me comentó de hecho él me comentó es que hace el vídeo así así mencionando de dónde viene y todo el digo sabes que esa parte si no 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 me gusta hacer eso así que pues dejémoslo solamente en que lo instalaron y pues la calibración no 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 es que esté mal si bueno aquí aquí va a haber un tema de discusión probablemente no es que esté mal sino simplemente no no es la calibración adecuada para nuestro cliente o para el equipo que trae puesto que no se está aprovechando el equipo vale así que voy a dejar que ustedes lo escuchen y ahorita les voy a ir platicando todo lo demás así que vamos a ponerle por acá ahí ya está todo el volumen hay una disculpa es el teléfono de uno de los chicos y lo estamos probando así vale así que no existe mala instalación simplemente creo que no es la adecuada aparte los componentes no se oyen como deberían de como ya les como ya les comenté pues no son componentes premium es focal access delantero trasero las 6 por 9 hasta atrás los amplificadores los buffers todo es 100% comercial pero pues ahí como les dije ya está a todo a todo el volumen ahí ya está a todo el volumen aquí lo pueden ver ya no da para más y pues acá le voy a subir todo ahí está todo el volumen aquí lo pueden ver es todo el volumen que tenemos lo voy a bajar y pues es de lo que se queja nuestro cliente no ahora voy a meter el subwoofer ahí está el subwoofer ya activado el subwoofer si se oye bastante potente si se siente bastante si tenemos un subwoofer bastante potente vale pero ahí ustedes van a checar un detalle en cuanto a cableado y en cuanto a cantidad de componentes y en cuanto a subwoofer ahí para que lo comenten por favor que es lo que no tan raro vale así que vamos a seguir con la calibración así lo estamos recibiendo como tal les voy a hacer el demo un poquito más adelante para que ustedes mismos escuchen como tal el cómo quedó ya ahora con la nueva calibración que le hicimos con base a los gustos de nuestro cliente que creo yo que esa parte del conocimiento de escucha hacia el cliente que para nosotros en proyecto mx viene siendo lo más importante porque yo quiero que todos mis clientes salgan de aquí con una sonrisota y con este chico no va a ser la decepción así que vamos a darle y le subo un video más adelantito de hecho si ustedes se dan cuenta la parte de... bueno perdón no se van a dar cuenta nunca pero la parte de las puertas de atrás no se escucha parecería que todo el escenario lo traemos en la parte de adelante me refiero al set de medios frontal porque las bocinas traseras no se escuchan para nada si me explico las de las puertas traseras y aparte está saliendo medio pero nos enseñó la instalación y pues si está bien hecha la instalación en cuanto a tratamiento acústico y esa parte como para que no esté dando un mid-base esto así que vamos a lograr ese mid-base y moverle a los ajustes ya terminamos con la calibración del Jetta R-Line así que les voy a poner el demo de hecho pues ahorita son las 5 de la tarde es el 24 de diciembre de hecho venimos a trabajar directamente a la casa de nuestro cliente ya terminamos con la calibración ahí ya tengo la computadora desconectada ahorita les voy a hacer la prueba de música desde acá les recuerdo que estamos trabajando con el conductor de Helix que es el control maestro para controlar, valga la redundancia el procesador de audio de la marca Helix tenemos 3 memorias guardadas tenemos el subwoofer ahorita les voy a explicar un poquito cómo trabaja el conductor más aparte tenemos un restaurador de bajos les recuerdo que todo este equipo ya lo traía instalado nuestro cliente a nosotros nos buscó solamente para la parte de la calibración notamos que le hacía falta mucha fuerza al mid-base lo pusimos hasta donde más se puede puesto que este auto no cuenta con tratamiento bueno con insonorización y eso me afecta mucho a mí para poder dar un mid-base más potente así que hasta donde nos lo permite la instalación que traía anteriormente le estamos sacando mucho provecho de hecho ya lo escuchó el cliente le gustó bastante se escucha bastante fuerte cambió completamente de hecho le dejé 3 presets ahorita los van a ver esto que ustedes ven aquí le voy a bajar todo todo el volumen para que se le quiten esos colorcitos de hecho esos colores voy a prender la luz espérenme tantito para que lo alcancen a ver mejor estos colores que estamos en una cochera y no hay mucha luz que digamos estos colores que se ven aquí son los del control mientras yo voy subiendo el volumen maestro va cambiando la intensidad de los colores van subiendo de hecho tenemos el control maestro que vendría siendo este después si presionamos tenemos el subwoofer el subwoofer nuestro cliente haga de cuenta que lo traía ahí ahí traía el subwoofer él solamente lo prendía y entraba muchísimo bajo lógico eso no está bien puesto que esa perilla es para controlar precisamente el subwoofer se lo habían dejado solamente que lo pudiera controlar con este pero este es el restaurador de bajos y las frecuencias son completamente distintas el restaurador de bajos no se ocupa en todo momento solamente en música que carece como tal de esa frecuencia para lo demás se ocupa este así que mi cliente ya va a poder mover directamente desde acá hasta el máximo sin ningún problema y aparte de todo eso si escucha de repente banda pues va a poder mover su restaurador de bajos también sin ningún problema son ambas cosas vale y más aparte tenemos una tercera función que ustedes ven por acá ahí se ven las memorias si tengo memoria 1 memoria 2 y memoria 3 tengo hasta 10 memorias pero si ustedes se dan cuenta después de la memoria 3 ya todas se empiezan a poner en rojo ¿por qué? porque no tengo ningún preset guardado solamente tengo guardadas tres memorias que me pidió mi cliente la 1 la 2 y la 3 vale ahorita si se dan cuenta volvió a regresar a la 1 porque es con la que estoy trabajando todas esas funciones no se las puedo mostrar con la computadora conectada puesto que si tengo la computadora conectada al procesador de audio que por acá tengo mi cablecito si tengo la computadora conectada al procesador de audio no me permite mover los presets vale así que por eso ya tuve que desconectar la computadora pero pues les voy a hacer la prueba de audio déjenme cerrar el el quemacocos del coche lo había dejado abierto para que me entrara un poquito de luz mientras estoy trabajando pero pues ahorita si voy a si voy a este como se llama para hacer pruebas de audio pues estoy estoy en la cuchara de nuestro cliente pues como que el escándalo no está padre vale así que primero voy a poner mi volumen maestro donde lo tengo configurado que vendría siendo como por ahí voy a empezar a subir el volumen desde acá y vamos a ver ay 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 ya se me perdió ok vámonos para acá vámonos para acá y vamos a poner de hecho esta canción es de la música que escucha nuestro cliente vale quiero que escuchen primero la voz el medio bajo y como se escucha completamente en la prueba de audio anterior pues nada esto se sentía como tal vale ahí como tal es que no le voy a bajar un poquito el volumen no puedo hablar y explicarles pero ya tenemos ahí ya se empieza a sentir el mid bass vale cosa que antes no se sentía para nada nuestro cliente trae hasta la parte de atrás otras bocinas 6x9 que dan como que hacia la calle esas se las dejamos como que para lucir el coche en el preset número 1 solamente estamos trabajando con las 4 bocinas y el subwoofer ahora si me voy a callar escuchenlo pónganse unos audífonos lo que escucha nuestro cliente es reggaetón el es muy joven así que se los voy a probar con reggaetón como siempre esto es cara audio de verdad y pruebo con la música de nuestro cliente vale así que ahí les va cuando te pedía que creía que ya no te hace invierno y te hace prima ser tu mujer pues te vas a joder pa' que mi tiempo se va a extender tú vas a desaparecer si la vienes encima de mí como hace cuando la guardamos la seguro se olvida de ti y sola si pa' la calle tú te fuiste con otra loca vacilaste envuelto de ella te olvidaste mi pana ya tú la perdiste no tienes que entenderlo ella te quiere fuera y eso vas a hacerlo ahora que eres conmigo deja ya lo sé no me importa de donde seas de quien tú seas no vas a hacer nada tú dices que no hablas esa mujer me pide sexo hasta por la mañana el amigo me baila bien pegado bien pegado nada tú dices que no hablas me pide sexo hasta por la mañana el amigo me baila bien pegado bien pegado lloripol manando la liga baby lloripol yo me pido la pared lloripol la pared lloripol 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 bien, le voy a bajar porque ya acabó la rola de hecho le voy a poner pausa para que no me vaya a entrar la otra que ahí ya va a entrar la otra, pues bien que tal, que les pareció déjenme, le bajo por acá ahí está, ok, pues que les pareció, se escucha bastante bastante padre, pues muy buena noche buena a todos ustedes pues estamos bastante lejos del taller estamos hasta Iztapaluca y pues ya vámonos que si no, no llegamos a la cena vale, así que cuídense mucho, les mando un abrazo hasta donde quiera que ustedes se encuentren si ya no los veo antes de año nuevo, en verdad les deseo muchísima muchísima salud a todos ustedes, a todos sus familiares les agradezco infinitamente que vean nuestros videos, para nosotros es muy importante, así que muchísimo trabajo también que no les falte ni la salud, ni el trabajo, ni su familia en todo momento abracen, besen, jueguen con todos sus seres queridos en todo momento por favor mi nombre es René esto es Proyecto MX en instalaciones a domicilio cuídense mucho cuídense mucho hasta donde quiera que se encuentren nuevo año nuevos proyectos hasta luego y muy buena feliz navidad hasta luego chau 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 hay